Mi contrato terminaba en diciembre, entonces al terminar el contrato pasado me comentaron que ya no entraba en planes, estuve buscando alguna oportunidad en otros equipos, no cedió, también busqué en el extranjero, pero no logré acomodarme. Héctor es el técnico de la comisión, ya lo conozco de tiempo atrás, me comentó que iba a ver lo del torneo, yo ya había entrenado torneos anteriores con ellos, entonces se me hace interesante ir a un torneo internacional, independientemente de saber si va a continuar mi carrera o lo tomaré como algún retiro, pero es una buena oportunidad de un torneo internacional donde nos podemos mostrar, donde podemos darnos a conocer. Entonces no es la primera vez que te has quedado así a la deriva, en cuestión de contrato y todas esas cosas. Sí, en eso sí, lo que yo había entrenado con la comisión Héctor era entre torneos, más que nada para no quedarme sin ritmo, no quedarme tan parado, algunas veces que me había quedado sin contrato, pero sí logré acomodarme las otras veces, entonces esta es la primera vez que me quedo sin contrato, sin poder jugar. ¿Cuál es el sentimiento del futbolista? Porque el futbolista no es como el periodista, el taxista, el licenciado, que a lo mejor se va a buscar otro lado. ¿Ustedes tienen límite hasta enero o hasta julio, como sea el régimen, y se quedan sin hacer lo que saben hacer? ¿Qué tienden? ¿Qué hacen? Pues es complicado, como dices, tenemos fecha límite de lo que es el draft. Para mí, dentro de mi opinión, pues es muy poco el tiempo que nos dan para podernos contratar, para podernos mover, pero bueno, así son las reglas del fútbol. Es una situación difícil en la que todos estamos conscientes que al terminar un contrato, pues se pone en riesgo nuestra carrera, gracias a Dios. Pues yo tengo una carrera larga, ejemplar, que me ha tocado estar en varios equipos, ser campeón, tener ascensos. Entonces, es la primera vez que lo estoy viviendo, también, como te digo, asimilar, sí es momento del retiro por mi edad, por lo que he vivido, pero bueno, ya solo Dios sabrá de eso. ¿Qué haces en esos meses que no has tenido chamba futbolísticamente? ¿Qué otras cosas te dedicas? Bueno, yo toda mi vida he estado de lleno en el fútbol, ya tengo mi título, ya hice el título de director técnico, entonces, como te comento, si llega a darse el retiro, yo ya iniciar mi carrera en otra etapa, ya sea de entrenador o de directivo, es lo que yo quiero, seguir dentro del fútbol. Entonces, pues prepararme, si me preparo, sigo viendo fútbol, sigo viendo partidos, tanto locales como internacionales, entonces estar preparado para lo que sigue, y primero Dios, si no me sale una oportunidad de jugador, que me sale una oportunidad ya de dirigir en fuerzas inferiores. ¿Y si no? Si no, pues seguirme preparando, me siento capaz, creo que la vida sigue, el fútbol es así, pero la vida sigue, me siento preparado, entonces seguir estudiando del fútbol, seguir viendo, como te digo, partidos, juntarme a entrenadores que saben, que me puedan transmitir algo, pero yo tengo mucha fe en que voy a seguir dentro del fútbol, sea en alguna de esas posiciones. ¿Te has administrado bien? ¿Eres un tipo que puedes decir el día de mañana, me puedo quedar sin trabajar un tiempo, sin recibir algo un tiempo, porque tengo una carrera larga y me he sabido administrar? Pues sí, aunque siempre es difícil, sí es complicado el estar percibiendo un sueldo, y de repente de la nada quedar sin ya tener un sueldo, entonces sí me siento preparado, no tengo la vida resuelta, pero sí puedo estar ahorita un tiempo preparándome, aunque te digo, voy a buscar para pronto estar dentro del fútbol, ya sea como jugador, en algún ámbito dentro de... Eso es a lo que voy, es difícil que un joven de 37 años, de un momento a otro se le reduzca el espacio de trabajo, para nosotros es difícil a los 40, 45, a un chavo de 37, es complicado asimilarlo, vivirlo, y tratar de buscar otras opciones. Sí, es complicado, como lo dices, sí es parte de la vida, yo lo veo y lo asimilo con mis papás, con mis suegros, que de repente tenemos cierto límite de edad en todos los trabajos, en cualquier campo, como comentas, en el fútbol, pues mi espacio cada vez es más corto, digo, todo tiene un ciclo, tal vez el mío ya terminó, no lo sé, Dios sabrá, pero seguir, la vida sigue, yo me siento tanto capaz y preparado para seguir en el fútbol, o si no es en el fútbol, pues buscar otros aspectos, alguna escuela de fútbol, alguna escuela de entrenadores, de porteros, que no va a ser fácil, yo lo sé, porque como dice, los tiempos ya terminaron, son reducidos, pero me siento capaz y tengo fe en que todo va a salir bien. Edmundo, tu carrera, ¿cómo la catalogarías? Te conocimos en San Luis, en San Luis ya debutaste, pasaste a la América, regresaste a San Luis, ¿cómo catalogarías tu carrera? Pues yo me siento contento y satisfecho, logré muchas cosas que me propuse, fui campeón de segunda división, fui campeón de ascenso, tuve un ascenso, tengo dos subcampeonatos en ascenso, un campeonato en primera división, entonces yo me siento muy contento con lo que logré con mi carrera, tanto en mi individual como en lo colectivo, a lo mejor me hubiera faltado poder jugar un poquito más en primera división, debuté, como comentas, en San Luis, estuve en América, llevo 11 equipos dentro de ascenso y primera división, entonces me hubiera gustado a lo mejor poder jugar un poquito más en primera división, pero me siento contento de todos los logros que conseguí en mi carrera. Eso de no jugar va entre capacidad y oportunidades, hoy vemos que se pueden alinear a 10 extranjeros sin problema, se pueden contratar a los que sea y los chavos que van iniciando y los veteranos como tú y los que tienen 25, 27, 29 años también se están quedando sin oportunidades para jugar. ¿Difícil que en tu país, en tu patria, sea donde es más difícil conseguirte una chamba? Es triste, la verdad a mí sí me da hasta coraje, porque creo que calidad la hay, el jugador mexicano tiene calidad, como lo comentas ya, antes en primera división en liga de ascenso había pocos porteros, en caso de mi posición, ahora ya hay bastantes tanto en primera como en liga de ascenso, a mí sí me da coraje porque calidad la hay, si no la hubiera dirías, pues sí, se necesita, se requiere de otra gente, obviamente, estaba viendo al Chorri de la Peña que ahora anda metiendo goles en Costa Rica, pues compañeros que tienen que buscar en el extranjero cuando nuestro fuerte debería de ser aquí, entonces por mi parte ojalá sí se pudiera cambiar esa regla, yo ya estoy de salida, voy de salida, pero hay gente joven con mucha calidad que ojalá les dieran esos espacios, porque como comentas, uno durante su carrera el embudo era corto, ahora es muchísimo más corto con esta regla. Y además traen jugadores, no porque sean buenos, sino porque son más baratos, ¿no? Exactamente, sí, como tal vez si hubiera un reglamento como en algunos países de Europa que necesitan ser seleccionados los extranjeros o tener ciertos minutos en sus selecciones, creo que sería bueno para mejorar el nivel, pero como comentas, si viene cualquier extranjero, con todo el respeto, pues sí están quitando un lugar a un paisano, a un mexicano que sí da coraje. Perfecto. Ahí está.